Los rescatadores El vallú del diablo es un lugar terrorífico y Penny, una dulce niña huérfana que no se separa nunca de su osito de peluche no debería estar allí La pequeña acaba de introducir un mensaje en una botella y después la lanza al agua Espera con todas sus fuerzas que alguien la encuentre lea el mensaje y venga a rescatarla de ese pantanoso lugar Por ahora, ha tenido suerte de que los dos caimanes encargados de vigilarla no se hayan dado cuenta de lo que acaba de hacer La botella empieza a flotar y alejarse y finalmente consigue llegar hasta Nueva York En esta ciudad le encuentran unos ratones pertenecientes a la Sociedad Internacional de Rescate una organización que ayuda a quienes están en peligro Miss Bianca, la ratoncita delegada de Hungría, lee el mensaje un tanto deteriorado por la humedad Tengo un problema muy grave Apresúrense, auxilio El mensaje está firmado por Penny y la única pista es una dirección Orfelinato Morningside Bianca se ofrece como voluntaria para la misión y ante la sorpresa de los otros delegados elige como acompañante al patoso conserje Bernardo, que fue quien abrió la botella Y se cayó dentro Haremos un muy buen equipo Le dice con entusiasmo Bianca y Bernardo Empiezan su investigación en el orfelinato Morningside Allí, un gato llamado Rufus demasiado viejo para cazar ratones les dice que Penny huyó tiempo atrás La pobre niña estaba triste porque ninguna de las parejas que había visitado el orfelinato quiso adoptarla Un día, una mamá y un papá vendrán al orfelinato a escoger a una niñita tan bonita como tú Apuesto mis bigotes que así será Le dijo para consolarla Rufus también recuerda el día en el que una extraña prestamista quiso engañar a Penny para que subiera su coche Al oírlo los bigotes de Bianca y Bernardo se estremecen La casa de empeños de la mujer sospechosa Madame Medusa queda cerca y los dos ratones consiguen colarse fácilmente en su interior De inmediato se fijan en un libro infantil con un nombre en su interior Es de Penny exclama Bianca Pero en ese momento tienen que esconderse rápidamente porque el teléfono empieza a sonar y Medusa acude para contestar ¿Quién estará llamando a esta hora de la noche? Protesta pero su tono cambia súbitamente ¡Oh! Snops no me digas déjame adivinar lo encontraste ¡Ja ja ja! ¡Encontraste el diamante! Después se pone furiosa ¿Sorprendiste a Penny enviando mensajes en unas botellas? Estalla ¡Portiré de inmediato a Bayú del Diablo en el próximo vuelo! Los ratones intentan introducirse en su maleta pero Bianca se queda fuera Pero la ratoncita no se desanima y consigue saltar dentro del coche Medusa conduce a toda velocidad por las calles y los dos ratones acaban cayendo fuera del vehículo Ahora la única forma que tienen de llegar a Bayú del Diablo es tomar un avión o todavía mejor subirse a un divertido albatros con casco gafas de aviador y bufanda Se llama Orville y Bernardo está un poco preocupado ¡Oh! Vamos nos iremos en el tren es más seguro le dice en voz baja a Bianca pero Orville lo tranquiliza ¡Abróchense sus cinturones! ¡No fumen! ¡Siéntanse tranquilos! ¡Que el vuelo corre de mi cuenta! Y entonces despegan Mientras tanto en Bayú del Diablo Penny ha conseguido escapar del barco en el que se hallaba prisionera Medusa y sus carceleros Brutus y Nerón dos enormes caimanes se separan para buscarla mientras que el ayudante de la mujer Snoops enciende unos fuegos artificiales para iluminar el pantano Los fuegos siguen estallando en el cielo cuando los ratones sobrevuelan el lugar Uno de ellos alcanza a Orville en la cola ¡Hay un incendio en la popa! grita perdiendo el control ¡Saltad! ¡Saltad! Bianca y Bernardo caen al vacío agarrados a un paraguas Pero por suerte todos consiguen aterrizar sanos y salvos Mientras Orville alivia sus plumas chamuscadas en el agua Bianca y Bernardo conocen a Ellie May y a Lucas una pareja de ratones del pantano Han llegado justo a tiempo para acudir en ayuda de Penny que ha vuelto a ser apresada por los caimanes y la llevan de vuelta a su barco Una libélula llamada Evinruth ayuda Bianca y a Bernardo a seguir a los caimanes hasta una mansión Tras colarse dentro los ratones escondidos bajo un mueble oyen el terrible plan de Medusa Quiere obligar a Penny a descender por una cueva para recuperar el ojo del diablo el mayor diamante del mundo La entrada a la cueva es muy pequeña y solo un niño puede pasar por ella En cuanto baje la marea voy a meterla en la cueva yo personalmente le grita Medusa Snoops a quien acusa de ser demasiado blando Y la mantendré allí abajo hasta que lo encuentre A la mañana siguiente con su diabólico plan en marcha Medusa y Snoops hacen descender a la pobre Penny a la cueva Pero los dos ratones acompañan a la niña escondidos en un bolsillo de su vestido ¡Oh! ¡Qué lugar más terrible y aterrador! exclama Bianca y no está exagerando En las profundidades Bianca ve algo que lanza destellos en la oscuridad ¡Bernardo! ¡Mira! ¡Meo algo allí! exclama El diamante está en el interior de una terrorífica calavera Intentan sacarlo pero la cueva está empezando a inundarse ¡Sáquenme pronto! suplica Penny ¡No saldrás hasta que saques el diamante! le contesta la malvada Medusa Con ayuda de los dos ratones Penny consigue coger el diamante en el último momento Ahora Medusa tiene en sus manos el ojo del diablo Su plan ha funcionado Parece que es muy grande y que puede cortarse en dos partes iguales le dice Snoops intentando tocar el diamante ¡Estúpido! ¡Es un crimen cortar esta preciosa gema! replica Medusa ¡Y es mía! ¡Sólo mía! Añade con expresión maléfica mientras se marcha apretando codiciosamente el diamante contra su pecho Snoops se da cuenta entonces de que ha sido engañado ¡Ladrona! ¡Traidora! le grita De vuelta al barco Medusa apunta a Snoops y a Penny con un rifle pero Bernardo la hace tropezar con un cable Entonces se desata el caos en el que participan todos los animales del pantano Penny aprovecha la oportunidad para recuperar su osito en el que Medusa ha escondido el diamante y escapar a bordo de la lancha de Medusa Luego se produce una persecución por el pantano y Medusa utiliza a Brutus y a Nerón como si fueran esquís náuticos pero no resulta ser un método muy efectivo y Medusa al final se estrella contra la chimenea del barco De vuelta a Nueva York Penny entrega el ojo del diablo a un importante museo y la noticia de su increíble aventura se difunde por todo el mundo y todavía hay más al final Penny tendrá una mamá y un papá Bernardo me siento tan feliz por Penny dice Bianca al verla por televisión pero justo en ese momento le llega un nuevo mensaje pidiéndole ayuda y junto con Orville Bianca y Bernardo se disponen a partir rumbo a una nueva aventura